En Econo, le damos la bienvenida a los que aman la calidad y frescura. Somos el Econo de Amanda, que va por una sola cosa, pero se da cuenta de que, bueno, puede comprar mucho más. Este es el Econo de John, el que impresiona a todos con su buen gusto. Y el de Abuela Lidia, la que agradece que le ayuden a escoger la carne más fresca para su rico bistec encebollado. Y su nieto, Feliz. Somos el Econo de Francisco, que ahorra tanto que se pasa de los 15 artículos en la fila expreso. Eh, sabemos. En Supermercados Econo, encuentras todo lo que buscas. Somos el Econo de José, Margarita, Don Carlos, Roberto, Isabel, Lucas, Ana, Carmen. Somos el Econo de todos.